A poco tiempo de que se celebre el informe del primer año de gobierno de esta administración en solidaridad, que tentativamente se celebraría el 13 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, la presidenta municipal Cristina Torres Gómez reconoció que ha sido un año difícil por el grave estado financiero de las arcas municipales, sin embargo señaló que al momento se ha logrado estabilizar la economía del ayuntamiento y adelantó que en breve se estará presentando la iniciativa para que todos los trabajadores de su gobierno estén afiliados al Issste para brindarles mejores condiciones laborales. Pues realmente ha sido un año difícil en cuanto a la planeación financiera, sin embargo hemos logrado estabilizar la calificación, estamos buscando mejores condiciones como yo les había comentado, avanzo tantito en decirles que en breve, la próxima semana estaré viajando a la ciudad de Chetumal para presentar formalmente al Issste la solicitud de incorporación del 100% de los trabajadores del gobierno municipal, cosa que desde su historia no lo ha tenido el municipio, es parte de la planeación que estamos teniendo para incorporar a los trabajadores al Issste, empezando obviamente con un techo financiero que el gobierno pueda cumplir e irlo incrementando a través del tiempo. Con respecto al tema de la inseguridad, Torres Gómez señaló que se continuará con el compromiso de combate frontal a la delincuencia para que se pueda recuperar la tranquilidad y la paz en el municipio de Solidaridad. Este tipo de acciones obviamente son consecuencia de estar acotando ciertas áreas, de estar trabajando junto con los ciudadanos, aquí la labor del ciudadano ha sido fundamental porque nos ha dado avisos de algunas situaciones, se han impedido unas, otras lamentablemente no se han impedido, pero es parte de la lucha frontal que no vamos a cejar, no vamos a dar ni un paso atrás, vamos a seguir adelante buscando de manera conjunta los tres órdenes de gobierno, combatir a la delincuencia para recuperar la paz y la tranquilidad y solidaridad. La alcaldesa comentó que a pesar de las adversidades de haber empezado desde cero y cuesta arriba, continúa el compromiso de seguir con un gobierno cercano a la ciudadanía en aras de ejercer un gobierno incluyente de las distintas voces que conforman a la población. Para Notivision, Luis García.